Hola, ¿qué tal? Un saludo para todas y todos. Yo me llamo Juan Sebastián Pedraza. Me formé profesionalmente como diseñador industrial, pero a lo largo de la vida he desarrollado un gusto y una pasión muy grande por el cine y esto ha hecho que mi desempeño laboral se enfoque en la producción audiovisual. He desarrollado distintos roles dentro de estos departamentos. He sido director de arte, decorador, ambientador, pero independientemente del rol, mi trabajo consiste esencialmente en materializar los espacios y los entornos que configuran visualmente una película, así como los universos que habitan los personajes de esa película. Adicionalmente, tengo un taller de diseño llamado Buen Errante, en donde desarrollo proyectos de adecuación de espacios gastronómicos, comerciales, residenciales, fabrico mobiliario arquitectónico y objetos decorativos. Mi propósito con este taller es darle la posibilidad a los clientes que puedan materializar sus ideas, sus gustos, sus imaginarios, sus necesidades, a través de un producto que está diseñado a su medida. Bueno, pues ha sido un gusto poder compartir con ustedes un poco de mi trabajo y mi experiencia profesional y espero verles muy pronto.